Música U U IA UIA DA LAS A LAS TE A TE DA LAS PUN DAHON LA PLAS PI LAPIS PA PLAS PEL PAPEL LI PLAS SO LIPOS 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 SA PLAS GI GING SA GING SA LAPIS 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 LIPOS LAPIS LAPIS ma ta mata aba las ga abaga un poco el papel rapa el 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 ¿Qué color es eso? ¿Pute? ¿Cuándo la color? ¿Lunhao es green? ¿Cuándo la color? ¿Cuándo la color? ¿Así? ¿Cuándo la color? ¿Cuándo la línea? ¿Cuándo la color? Bien. 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 ¿Casing-casing? ¿Casing-casing? ¿Heart? ¿Heartships? ¿Yan? ¿Casing-casing? 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 ¿Cuándo es la línea que se vean en el año? Ok, look, look, look at the leaves. ¿Cuándo es la línea? ¿Tulid? ¿Tulidog? ¿Qué es esto? ¿Balod, balod? ¿Ok? ¿Tulid? ¿Ai? ¿Uns amén, ¿tulid? ¿Se ha inglés? ¿Uns amén, ¿tulid? ¿Se ha inglés? ¿Tulid? ¿Uns amén, ¿se ha inglés? ¿Tulid? ¿Straight? ¿Uns ha inglés? ¿Uns amén? ¿Dizaya, ¿tulid? ¿Uns amén, ¿tulid? 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 ¿Uns amén? ¿Uniinig? ¿Uniinig? Blanc Lang O, answer Forma Color Tanom Linya Palibot Oye, very good, right? Palibot Uy, where's your pencil, man? Here Where, man? Alright Here, sa blank O, answer Good job What's your name? Hi Very good Very good Say right, answer Very good Next Give me a name Ang 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 Mga Tanom Adonai Nag Kalain Lain Blanc 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 Isang ganyan mga tanong Lain-lain O Forma Color Tanom Linya Palibot Asaman Tanom Nagkalain-lain O Blanc Ang tanom O Tanom Be right Linya Very good Nagkalain-lain O Linya Diba Lain-lain sila Glanc Tanawang tanom Tanawang tanom Diri Nagkalain-lain O Blanc O Unsa pa Lain-lain Ganyan Lain po Sila Og Color Very good Next Ano Ang color Og Unsa pa Diri Lain-lain Sila Og Ah Okay Sorry Very good Very good Og Isang Lain Very good Very good Koyun Hi 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.